Sábado de la segunda semana de cuaresma, el padre sale al encuentro de sus hijos, el perdido y el arrogante. Lucas 15 del 1 al 3 y del 11 al 32, tu hermano ha revivido. Los fariseos critican a Jesús porque come con pecadores. Él entonces les recuerda que no son los sanos sino los enfermos quienes necesitan de médico y les cuenta parábolas sobre la alegría de encontrar lo perdido, concluyendo con la palabra del padre bueno y sus doce hijos. El hijo menor pide su herencia y llevándosela toda consigo, abandona la familia y en poco tiempo lo malgasta todo cayendo en extrema miseria. Hundido en lo más hondo, pues ni siquiera alcanza comida para los cerdos que lo sienta añoranza del hogar, decide retomar como empleado del padre. Pero el padre que lo ve de lejos corre veloz a su encuentro, lo llena de besos y organiza el mayor de los banquetes. En contraste con el padre, el hermano mayor, al enterarse del motivo de la fiesta, en vez de alegría por la vuelta de su hermano perdido, explota de rabia y resentimiento, echándole en cara al padre no haber sido reconocido por su comportamiento cumplidor y exigiendo sus derechos y denigrando a su hermano. En primer lugar, la parábola resalta especialmente la figura del padre. Con generosidad y bondad concede al hijo menor su parte de herencia y lo deja libre para que la use según su voluntad. Pero el hijo cae en el inventenaje y dilapida su fortuna. En el espanto de su miseria y soledad, ese hijo descubre en su interior las bondades de vivir en la casa del padre. Cuantos asalariados, recuerda él, de mi padre, tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre. Prepara un discurso de arrepentimiento, pero no imagina la magnitud del corazón de ese padre muy por encima de todo lo previsible en su recibimiento. El padre se lanza corriendo a su encuentro, lo levanta cuando el hijo intenta pedirle perdón y organiza de inmediato un banquete de lujo. El hijo mayor, en cambio, interpreta este gesto del padre como una minusvaloración de su persona como hijo fiel. No sabe descubrir el corazón grande del padre que sale al encuentro de ambos hijos y que se siente feliz por haber recuperado al perdido. El mayor, siempre cumplidor, demuestra con su actitud lo lejos que su corazón estaba. Es cumplidor, pero no ama. No comprende que el amor es perdón y misericordia y vive en la amargura. No quiere saber nada con su hermano y el padre le demuestra cuánto le ama. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Lo importante para el padre es que uno y otro ya están en casa. En segundo lugar, el hijo menor se siente necesitado y se pone en camino. Había hecho mal uso de su libertad y ha caído muy bajo, con una vida libertina y derrochando su fortuna rápidamente y perdidamente. Llega así al punto de pasar necesidad, cuidar cerdos y no recibir siquiera la comida de los animales. Pero tiene la gracia de tocar fondo, pasar hambre y de sentirse necesitado. Toma así conciencia de que él no conocía a su padre y decide volver redescubriendo el corazón paterno. El hijo mayor, en cambio, se niega a reconocerlo como hermano. Ese hijo tuyo dice a su padre, considerándose superior por su fidelidad. Y esa actitud de hijo mayor es la misma actitud que tienen los legalistas escribas y fariseos cuando critican a Jesús porque acoge a pecadores y les enseñan. Y él desenmascara sus actitudes, que también son una interpelación para quienes nos consideramos que vivimos en la casa de Dios. Lo escandaloso de la palabra es el amor y la alegría con que el padre acoge al hijo díscolo y derrochador. El legalismo del hijo mayor no le permite ver ese amor gratuito del padre, que no precisa ningún pago de una buena conducta, sino que se recibe y celebra por pura gracia. Por el contrario, le lleva al desamor a no reconocer y a rechazar a su hermano. El oráculo, en tercer lugar de Miqueas, expresa un acercamiento humilde y confiado al Señor que pastorea a su pueblo. Con un corazón totalmente avuelto a Dios, siente con fe confiada que lo propio de Dios es la misericordia y el amor. Que Dios hay como tú, que perdonas el pecado y asuelve la culpa al resto de tu heredad. Volverá a compadecerse, extinguirá nuestras culpas, arrojará al fondo del mar nuestros delitos. Tanto el texto de Miqueas como la parábola del hijo pródigo nos invitan a todos a experimentar la alegría de ese encuentro de nuevo con el Padre misericordioso que prepara el mejor de los banquetes y arroja al mar nuestros delitos. La parábola revela la inmensa misericordia y gratuidad del corazón de Dios y desenmascara nuestras actitudes de vida. Preguntémonos hoy, ¿alguna vez toqué fondo para reconocer mis miserias y emprender el camino de vuelta al Padre? ¿Me considero juez castigador de otros o abro mi corazón y cercanía a quienes en su oscuridad necesitan una mano y buscan a Dios? ¿Me considero fiel servidor del Señor y merecedor de mejor trato que a esas malas personas de mi entorno? ¿Qué me mueve volverme a Dios? Ojalá descubramos a ese Padre misericordioso que ya tomó la iniciativa de salir a nuestro encuentro y concedernos su gracia. Tomemos conciencia de nuestra situación. Recordemos cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia. Y emprendamos el camino de vuelta y dejémonos agasajar por él en su banquete. Repitamos con la antífona del Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso. Les saluda y bendice Pai Mariano.